En Tailandia, una joven llamada Asana Pomloy encontró oculto entre dos paredes a un perrito que sufría un inmenso dolor luego de haber sido quemado con asfalto hirviendo. Al parecer se escondió en un lugar recóndito para morir en soledad, pero sus gemidos de dolor alertaron a la chica, quien llamó inmediatamente a un grupo de rescate para que lo salvaran. Una vez que lo rescataron, el perrito fue llevado inmediatamente a un veterinario para tratar sus heridas y al día siguiente fue llevado a la fundación Hearth Hawk Dogs, donde continúan cuidándolo diario mientras se recupera y espera una familia que lo adopte.